Buenas de nuevo hoy vamos a probar el project spark la beta que ya está abierta desde esta semana para xbox one y bueno informaros bueno yo me lo descargue y luego me metí en la web project spark.com pedí la clave y bueno han tardado unos cuatro días a darme la clave y ahora a partir de la clave volví a poner la clave en internet en la web enlazándola con mi cuenta de hotmail que hay en xbox y a partir de aquí ya he podido jugar esta es la intro ah spark it's good to see you ready to travel the universe all of these worlds made by others just like you so much to explore so much to create the universe is waiting for you to bring it to life the stories yet to be told the games to be made civilizations and societies to be formed so what kind of spark are you player creator or both ah but whatever you choose there's a universe of possibilities vamos a ver qué tal en teoría puedes hacer de todo crear todo el mundo crear tus aventuras vamos a ver montañas, ríos canyons, canyons, esplendibles ríos, montañas, ríos, montañas, ríos, ríos inspiradoras, siempre en un rush Asfa, que una foto, un bosque, un desierto, un desierto, un desierto, un desierto, un desierto, un desierto... Conectado Bueno, enseño así por encima un poco Vamos a ver la idea Fuu, rápido Noche, noche, noche Noche, noche Noche, noche Noche, noche Ah, Spark ¡Qué mundo creaste! ¡Oh! ¡Oye! ¡Aventura! ¿Qué vamos a elegir? ¿Qué vamos a elegir? Voy a ponerlo aquí mismo. Voy a ponerlo aquí mismo. Me recuerda al Crystal Chronicles de Gamecube. No sé por qué. Se hubo gran años también que salió. Voy a empezar la pelea. Tres bandidos. Están quemando el árbol sagrado. Empezamos bien. Oh, han roto un barril. No, por favor. No continuéis. Bueno, nos vamos para allá. No sé ni qué arma tengo. Un arco. Bien. Ya está. No, no se está quemando. No, no se está quemando ya. Va. Tengo que buscar la poción Ahora lo hacen en el camino Para llegar hasta allí Está guapo Bueno, pues hacer el camino Venga hombre, déjame tranquilo Voy a ir probando los controles Se va a reflejar el objetivo Ahí la flecha Se te viene a dormir Hostia, ahora hay Se muera o no Se fuera 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 Fuimos Vale Enemigos, ¿no? Hostia, un montón de enemigos Vamos a ver si podemos con ellos Ahí son 5 o no He atorondrado con tanta flechita y tanta municota Va, he soltado No sé qué he hecho con el arco Y un hacha Está la espada ¿Dónde está el arco? ¿Qué tira ese tío? ¿Una ice o qué? No creo que lleve arco Joder, no sé qué tienen vida Va, me ha pillado bien Gui, dispara Qué miedo Debe que dispara, ¿no? Ese tío Bueno, ya solo están todos Venga ya, jodidos ya, que no hacen nada estos tíos, me das tu 7 golpes y te dan uno de ellos. Al hoyo, a ver como lo mato ahi, puedo morir ahi, oh, es eso, es eso, quede mi arco, y donde esta el otro, ahi, arriba. Vamos a poner, a ver tío tranquilo aqui, no he colaborado con los compañeros, osea, no el traidor, vamos a ayudar, eso es, fuera. Ya esta bien. Que, que cuñetas, se explotan. Vamos a reventar la vida. Venga, petaros entre vosotros ahi. No, no, no aguanto, no aguanto. Hago la mitad ahi, tengo miedo. No aguanto, me siguen por aqui. Mierda, billeta, hostia, venga. Venga, broma. Venga. Reventar la vida. Venga. Ya veo. a un toque, a un soplio y en teoría quedan más de que tres darme vida el cofre, me he molido el cofre, pero yo vida, vida, vida venga no sé cómo han muerto no lo he muerto necesito la llave venga, voy el cofre que eso es la abertura de un cofre no eso es un portal vamos a volver al pueblo ¿puedes soltar montaña? sí no hay nada que hay el agua por si acaso no a ver si me hundo vale, que da signo de interrogación venga, ábrete el pasbo no no sería mucha suerte, la verdad vamos otra vez venga este mismo un poco algo que descubrir algo que alterar el mundo o sea, por ejemplo una casa, me parece cualquier cosa vamos a ver ¿que hay aquí? a ver un bosque que largo vamos a ver una espada ¿que haría? ¿que haría? el poder que liberar a tu enemigo caldo como el aire vale el poder hay, hay, hay vamos a ver vamos a volar No, no, ¿pero que dispara esto? Mi arco Fuera Eliminado Sí Vamos por allí, vamos de camino Al puente no llego desde aquí, entonces tengo que escalar Venga La casa es donde está el comienzo Y Cozioso Bien A ver puedo entrar Me encanta Vale Vamos a ver El árbol pocho Salvado Salvado Una vez más gracias por visitar el canal, recuerda si te ha gustado suscríbete y no olvides de darle a like y dejar tus comentarios por aquí mismo en el canal de Youtube o también por Twitter Y también por Twitter Ya lo sé que sí Pues lo desee